El grupo Estado Islámico tiene su bandera clavada en la ladera de Tilsehir, una colina cercana a la ciudad siria de Kobane que desde hace más de un mes se disputan con los combatientes kurdos. No hay periodistas dentro de la ciudad, pero todos los días llegan imágenes tomadas desde el lado turco de la frontera situado a pocos kilómetros. Este jueves se podía ver la dimensión de los ataques aéreos de la coalición internacional. Liderados por Estados Unidos, los bombardeos sobre Siria han cobrado la vida de 500 yihadistas en el último mes. Las imágenes de este canal de YouTube muestran el interior de la ciudad de Kobane desde las filas del grupo Estado Islámico. Los combatientes kurdos, por su parte, continúan esperando los 200 refuerzos desde Irak que llegarán a través de Turquía.